que vean que pueden hacer las cosas. Si lo hicieron a alguien más, ellos pueden, o sea, cada una de las organizaciones tome lo que pueda de esto y pueda aplicarlo en su vida y en su trabajo diario. El año pasado se dio el premio a la organización, el LAC de Cuauhtémoc, y se le dio a la señorita esta María Elena Aguilar del Camargo por su trabajo respectivo, como SC y como persona física. La entrega se hace y se irá haciendo a través de los encuentros que en este año es el doceavo ya, y será en Ciudad Juárez el día 20-21 de octubre. En Juárez, donde lo que hacemos es invitar, no más a la PSC, sino a la gente que está dedicada al tercer sector. Invitamos a profesionales de los tres niveles de gobierno, a ciudadanos en general, como les decía, que están haciendo algo por los jóvenes.